¿Cómo hacer que un hombre te busque foto? Un splash la manera de conquistar a un hombre ha cambiado. Ahora, muchas mujeres tomamos la iniciativa para conquistar al chico que nos gusta, pero también hay algunas que desean que ellos se esfuercen en ganarse su corazón y las busque el tiempo que sea necesario para lograrlo. Si eres parte de este grupo de mujeres te diré cómo puedes hacer que ese hombre que te encanta te busque y se enamore de ti. Foto, un splash uno. Sé una mujer segura no esperes a que llegue un príncipe y te rescate. Toma las riendas de tu vida y planteate objetivos. Sé una mujer que no quiera estar con un hombre para que sea su media naranja. Tú sé la naranja completa y busca a alguien para compartir todo lo bueno que tienes que ofrecer. Un hombre nota a lo lejos cuando una mujer es segura y eso los enamora. Lee también, como ser una mujer más fuerte y eficiente en 10 días. Sé una mujer emprendedora. Las mujeres que son muy proactivas, emprendedoras y que no se enredan en un problema sino buscan la solución, siempre tienen a alguien detrás de ellas porque esa perseverancia de conseguir lo que quiera es muy atractiva. 3. Sé una mujer independiente mantente siempre fiel a ti, a tus pensamientos y a tus creencias. Sé de las mujeres que están con un hombre porque disfrutan compartir, y no estés solo porque no puedes vivir sin él. 4. Sé interesante y el aspecto físico no lo es todo para enamorar, también puedes conquistar con el conocimiento. Una mujer inteligente que sabe lo que quiere siempre atrae. Lee también, como responde una mujer inteligente los WhatsApp cortantes que le envía un hombre. 5. Sé femenina no se trata de que seas delicada ni de usar la mejor ropa o maquillaje, se trata de sentirte bien contigo misma, con tu cuerpo y que ames a esa persona que ves al espejo todos los días. Si te sientes bien lograrás que ese chico te preste mucha atención. Linda, recuerda que para triunfar en el amor debes amarte a ti misma y mostrarte como eres y verás como ese hombre no podrá arrancarte de sus pensamientos. Mujer sabe lo que vale, cómo enamorar a un hombre, cómo hacer que un hombre me busque amor propio, mujer atractiva, mujer que enamora. Mujer sabe lo que vale, cómo enamorar a un hombre, cómo hacer que un hombre me busque amor propio, mujer atractiva, mujer que enamora. Mujer sabe lo que vale, cómo hacer que un hombre me busque amor propio, mujer que enamora.